El Secretario de Educación, estuvimos conversando con él y convenimos en hacer una decisión muy importante para nosotros de tener todo el trabajo de dictámenes técnicos y la cuantificación del daño para que entremos al Fonden. El Fonden nos va a plantear necesariamente el Fondo de Desastres Naturales porque no querían que entrara el Fonden a las escuelas y ahora acordamos que sí vamos a meter el Fonden porque no podemos tener dinero. ¿De dónde sacamos el dinero? Ni el gobierno federal ni nosotros. Bueno, vamos al Fonden, ellos ponen un porcentaje y otro porcentaje nosotros. Para poder aplicarlo. Tengo citado a todos los directivos de educación el lunes para hablar con ellos en cómo vamos a operar este proceso de reconstrucción en la infraestructura escolar. Pero les puedo decir que si presentamos los dictámenes en tiempo y forma, antes del día 20, podríamos garantizar un acceso del Fonden que ya nos asegura un piso de apoyo para reconstruir nuestras escuelas. Tenemos el reto. Entonces vamos a empezar a hacer la reconstrucción de escuelas. Ahorita tenemos ya 50 millones que vamos a entregar en tarjetas a los que tienen daños menores para que padres de familia y directivos se pongan de acuerdo y pongámonos solidarios. No exijamos que todo lo haga el gobierno porque no va a haber manera. Le entremos todos solidariamente al tema de ayudar con faena y con el apoyo. Se compran materiales, va a estar en manos de cada escuela sus tarjetas para sacar el dinero para que no lo tenga en efectivo nadie y se pueda comprobar debidamente el buen uso del dinero en reparaciones menores. Y claro, viene la parte solidaria, porque fue de tal tamaño la información y la noticia que mucha gente de muchas partes del país y del mundo nos han hablado para decir, vamos a apoyar a Morelos. ¿Cómo no? No están solos. Entonces ya voy a informar a ustedes de todo ese apoyo que vamos a tener, pero que también nos ayuda, pero no nos resuelve todo. ¿Cuál es la idea? Tener todas las escuelas funcionando y trabajando y reconstruidas. Una escuela nos lleva a hacer la nueva unos cuatro, seis meses, ocho meses, ocho meses. Vamos a trabajar muy rápidamente, pero nosotros tenemos lista nuestras escuelas y de pie el próximo año y este año lo que más podamos y las que nos falten el próximo año. Pero esto no se va a quedar así, es compromiso. Todas las escuelas de Morelos de pie y bien y mejor que antes, trabajando. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!